Bueno, empecemos ahora a hablar sobre la revisión por sistemas del sistema genital femenino. ¿Qué es lo que debemos preguntar? Entonces, debemos preguntarle a la paciente si ha sentido de pronto cambios en el ciclo menstrual. No, doctor. ¿No has sentido ningún tipo de cambio? No. ¿Cuántos días se demora el ciclo en venirle otra vez? Unos 28 días aproximadamente. 28 días más o menos. La menstruación, el ciclo menstrual o la regla, como le dicen la gente, debe venir aproximadamente cada 22 a 36 días. Si viene antes de los 22 días, está viniendo muy seguido, por lo que decimos que el paciente tiene polimenorrea, viene muy seguido. Si viene después de los 36 días, es que le está viniendo muy despacio y se está demorando mucho para venirle. Decimos que el paciente tiene oligomenorrea. Cuénteme, ¿cuántos días le dura la menstruación, el sangrado? Unos 5 días. Unos 5 días aproximadamente. Normalmente, el sangrado vaginal debe durar de 2 a 7 días. Si duran menos de 2 días, se dice que la paciente tiene hipomenorrea. Si duran más de 7 días, se dice que la paciente tiene hipermenorrea. Cuando el ciclo menstrual no viene, se llama amenorrea. El ciclo no viene. Debemos preguntarle a la paciente también por el volumen de la menstruación. Entonces, cuando le viene el periodo, ¿cuántas compresas usa usted diario para...? Unas 4. Aproximadamente 4 compresas. Para que se trate de una amenorragia o un sangrado excesivo vaginal, la paciente deberá usar más de 6 compresas diarias. 4 es un número normal. Muchas veces las pacientes no usan compresas, sino que usan, digamos, tampones o otros métodos para controlar el sangrado. Y es difícil, a veces, cuantificar la cantidad del sangrado. Intentarnos guiarnos un poco, pero no más. Eso nos guía también un poco hacia qué patología puede tener la paciente o saber si está totalmente normal. En este caso está normal. Le preguntamos a la paciente si tiene, digamos, rascado, prudito o vaginal. No, no, doctor. No. ¿Ha notado, digamos, algún tipo de secreción distinta a la sangre que le viene durante la menstruación? No, no, doctor. Infecciones bacterianas o por hongos pueden dar, digamos, un flujo vaginal aumentado. Lo que nos puede guiar sería el olor, el olor de este. Entonces, nosotros le preguntamos a la paciente en caso calde que presente el flujo si tiene un olor fétido o no. Entonces, como la paciente no refiere a eso, no se lo preguntamos. ¿Ha presentado usted últimamente chancros o algún tipo de lesión en la región vaginal o pública? No, no, doctor. La sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual pueden dar chancros que nos guían hacia un diagnóstico por ese lado. ¿Ha notado, digamos, cambios en la composición de la piel o masas? No, no, doctor. La verdad, no. No, entonces el sistema genital femenino de esta paciente está normal y eso es lo que debemos preguntar en él. No me entiendo. Aquí. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el sistema endocrino de la paciente. Vamos a revisar el sistema endocrino de la paciente. Cuéntenme, ¿ha sentido usted cambios de peso últimamente? No, doctor. ¿Ha sentido más sueño de lo usual últimamente? Sí, hace como un mes siento que tengo que dormir la mayoría del día. No estoy como tan exhausta, pues, no tengo tantas cosas para hacer, pero igualmente siento mucho sueño y siento más sueño. ¿Y usted se ha dormido últimamente a horas normales? ¿A qué hora se dorme usted por la noche? A las 10 aproximadamente. ¿Todos los días? Sí. ¿O como está en vacaciones de pronto se ha dormido un poco más tarde por las fiestas y eso? No, no. Bueno, normalmente la paciente no debería tener sueño todo el día y hacerlo desde hace un mes. Eso puede indicar algún cambio hormonal en el cuerpo, pero la paciente salió hace un mes a vacaciones y ha estado rumbeando hasta las 2 de la mañana últimamente y tomando y emborrachándose. Entonces, por eso no es capaz de dormir bien y se levanta, aparte de eso, muy temprano. Entonces, por eso es que no descansa y se siente con sueño tan frecuentemente. Pero en realidad un paciente que tenga un sueño patológico debería investigarse más, preguntarle acerca de las características de este sueño y la regularidad con la que ocurre. Si el paciente se quedara dormido, digamos en este momento, si ella se queda dormida, si es la nada, o se queda durmiendo mientras maneja, eso sería una cosa que se llama narcolepsia. Habría que investigar más a fondo y hacerle más preguntas relacionadas con eso. Bueno, ¿ha sentido usted, digamos, intolerancia al calor o intolerancia a algún tipo de temperatura? No, no, doctor. ¿Intolerancia al frío? Lo único es que me da mucha alergia al frío. ¿Te da alergia? Sí, me da como muchos estornos. Pero no te desespera, como que, ay, qué frío, demasiado frío, cuando la gente normal está sintiendo calor. Bueno, ella acá nos está mintiendo también un poquito, porque ella sí es intolerante al calor. En este momento no está haciendo tanto calor y ahorita casi se empelota para que hubiera más aire en la habitación. Pero bueno, eso, si fuera exagerado y si ella en verdad sudara y en verdad presentara una intolerancia a la temperatura, miren como me está mirando, podría indicar un déficit tiroideo, ¿cierto? Algún tipo de patología tiroidea. El hipertiroidismo se asocia más a una intolerancia al calor y el hipotiroidismo se asocia más a una intolerancia al frío. Entonces, por eso, pues puede indicar algún tipo de patología. ¿Ha sentido usted que se cae grande el cuello? No, no, doctor. Aunque ya habíamos preguntado esto en el video del cuello, puede indicar una patología que se llama bocio o coto, que es que se les hincha la tiroides, se les agranda la tiroides, muchas veces se debe al déficit de yodo. Fue por eso que los países le agregaron yodo a la sal y por eso la sal que nosotros nos comemos hoy en la mesa está yodada y no presentamos riesgo de tener bocio o coto. Bueno, revisémosle ahora el sistema hemolinfopoyético a la paciente. ¿Ha sentido usted que tiene fiebre? Esta semana sí, pues como yo creo que por la misma enfermedad. Sí. Por la gripa. ¿Se tomó la temperatura? Sí. ¿Cuánto le dio? 37.5. Bueno, en este caso la paciente se tomó la temperatura, entonces es una fiebre objetiva. 37.5 es fiebre, pero es una fiebre leve, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la paciente en realidad sí presenta fiebre, pero le debemos preguntar cuándo le comenzó la fiebre, por qué le comenzó la fiebre, si se tomó o no la temperatura y qué otro síntoma siente aparte de la fiebre. ¿Ha sentido usted de pronto debilidad, cansancio excesivo? Sí, el cansancio, el sueño. La astenia se puede ver, digamos, a un tipo de anemia. Puede haber alguna anemia presente en la paciente, pero habría que ir ya con exámenes de laboratorio para comprobarla. ¿Ha sentido usted o ha visto de pronto que los ojos se le pongan amarillos? No, no, doctor. Si los ojos estuvieran amarillos, eso indicaría una ictericia, algún problema hepático, también se pregunta en este sistema. ¿Usted sangra con facilidad en el cuerpo? Digamos, usted se aporrea cuando se raspa, ¿sangra más de lo que el resto de la gente que usted ha visto sangra? No. ¿No? No, normal. ¿Cuánto se demora en hacerlo como una costra? Creo que es poquito, mucho. No, poquito. Sí, normal. Normal. Muchas veces los pacientes pueden tener hemofilia o algún tipo de problema en la coagulación de la sangre y entonces uno les debe preguntar si sangran excesivamente, si les sangra la nariz, las encías, etc. Si les sangra muy fácil en general y si presenta, digamos, hematomas en el resto del cuerpo, nos ayuda a guiar también a un diagnóstico. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado y estén pendientes para el próximo video. Dejen en la sección de comentarios lo que opinen y muchas gracias, nos vemos ahorita. Bueno, vamos a evaluarle ahora a la paciente el sistema endocrino. Bueno, última vez que se ha sentido usted deprimida, ¿por qué está así tan serio? Mentira. Bueno, eso es patológico, eso no es normal. Una persona no debería tener sueño todo el día. Hay una cosa que se llama narcolepsia, que no sé si la paciente la presente, pero es que la paciente se queda dormida, se queda dormida la paciente instantáneamente, ¿cierto? Sí, me quita la mano de ahí, pero ya, seriamente, se queda dormida la paciente así de la nada y yo no lo voy a editar para que sufra. Gracias. 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 Gracias.